Yo te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco yo la busco no lo encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo ¿Cómo va a sonar? Yo canto, mi amor, que no te va a salir Que no te va a salir, que no te va a salir Que no te va a salir, que no te va a salir Que no te va a salir, que no te va a salir Que no te va a salir, que no te va a salir Hola, hola, buenas noches ¿Cómo se encuentran, mi familia digital? Gracias por estar aquí presente en el programa Sean bienvenidos una vez más Porque hemos venido recargados, predispuestos a entregarlos Todo, todo esta noche Pero, ¿con quién más estoy en este momento, máster? Marcelo, bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas noches, familias Bienvenido a lo que es Comando Diversión Night Porque hoy cumplimos tres meses estar en el aire Y tenemos la sorpresa de Enrique Contreras Nos enterra muy pronto aquí, en 3 segundos Master Santi, buenas noches Buenas noches, Chelo Porque aquí todo es alegría Diversión, casa llena Tres veces, tres veces, tres veces 90 días y ya Con ustedes, el teniente de la animación El único, el espectacular Marco Steven Bienvenido a la pista, teniente Así es, así es Mi gente linda, mi gente hermosa Ya sabes, estamos cumpliendo Tres meses aquí En Comando Diversión Night Y la vamos a pasar súper que chévere Súper en bien Porque tenemos muchas sorpresas Vamos a estar de regalón Esta noche Robina y Chelo Por supuesto Porque hoy día tenemos súper Súper, súper, súper Regalos, ofertas Promociones para todos nuestros amigos Hoy son tres meses al aire Estamos más que felices Contentos de estar con ustedes Chelo Así es, una alegría En Nueve Metal compartido con usted Tanto como el teniente Como Robina Master Santi Cuénteme qué más tenemos Porque la diversión Continúa y las sorpresas Aún más Y la presencia Femenina Está por comenzar Y arriba la pista La única La que con sus movimientos De cadera Deslumbra a toda la familia Ella es A Lizón A la pista De Comando Diversión Muy bien, muy bien A Lizón Ella es A Lizón Con sus movimientos Aquí encendiendo la noche Con Comando Diversión ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Malote en la cintura! ¡Así es! ¡Malote en el pechito! ¡Malote en la colina! Muchas gracias, muchas gracias Aviso, porque ya Nuestro edificante Leo Correcto Ahora Con fuerza, con venta de energía Aquí en la pista de controdiversión Leo, 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 Leo Pero se aprendió la canción A la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Con calor incluido, porque aquí El clima, el clima está Porque comando, diversión, todo es posible Y ya se acerca el escenario Para poner lo espectacular De sus movimientos al rico de Slow Motion Micaela ¿Se acuerda cuando antes Le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Eso Muy bien Ahora Toma, eh, sí Vamos Toma, 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 toma Dale, toma, dale, toma, dale Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Mica, mica, mica Aquí en Comando Diversión No hay porque ya nuestro recluta Nuestro recluta con todo Él es Roger El que va a encender la pista A su ritmo Muy bien Muy bien Sí Vamos Al ritmo de salta Toque Él es Roger Tipe mala Tipe mala Te prende fácil Siempre anda con un flow bien sexy Yo no sé si straight o lesbe All I know Is I wanna be with that Muchas gracias, muchas gracias Porque ahora viene una chica De la eterna Sonrisa Ella es A Rolain Con todo con fuerza Compatible Aquí en la pista De Comando Diversión No hay Sí, 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 sí Correcto Ella es la chica De la eterna sonrisa Carola Y ahora De pollito A Gaby Lack Marcel Dance Bienvenido A la pista De Comando Diversión Night Sí Vamos para Muy bien Con fuerza Con ánimo De bien Marcel Dance No te vayas Con movimientos de cabello Con todo Porque el esparce El dance En la pista De Comando Diversión Que no necesitan Que no necesitan Permiso Para afuera Que se cuidan Que no vengan Y la hieran Fácil no son No se van Con cualquiera Y muchas gracias Adelante Robicelo Y Teniente Así es Gracias chicos Por demostrar Sus totes Sus movimientos Artísticos No se muevan Amigos No se despeguen ¿Por qué? ¿Por qué chicos? Porque ya arriba Ya está por llegar Enrique Contreras Ya está cerca Está llegando Enrique Contreras Aquí en nuestra vida Así es Así es No se despegue La señal de Facebook Live Y comparta Comparta Comente Que nos vamos a estar saludando Porque esto es Comando Diversión Live Tiene cintura Tiene cadera Tiene una boca Pero muy buena Buena de verdad Pensamos en la vida Porque ya Ya estamos de nuevo Con Comando Diversión En breve Retortamos con sorpresa Enrique Contreras Aquí en nuestra vida Se han combinado Con tanto sueño y gracias Se han combinado Tiene unas piernas Que son de lo último Ritmo sensual En su forma de bailar Brinca y salta Y como se menea Enrique Contreras Y como se menea Enrique Contreras Enrique Contreras Y como se menea Enrique Contreras Enrique Contreras Y como se menea 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 a los hombres y los hombres que le gustan, que le dejen su lado. Así es, Romina. Yo quiero saber quién tiene usted a su lado. Pues nada más tiene la mano que Enrique Contreras. Es un honor, un gusto tenerlo, verlo nuevamente. Ha pasado un tiempito. ¿Cómo ha estado? Bueno, formidable. También, pues, muy apenado por quienes han perdido un ser en el querido en estas pandemias, pues, hay que tratar de seguir adelante. Y cuando quiera divertirse aquí, Comando Diversión Night, para que olvide sus penas, ¿ok? Así es, ya sabe, ya lo dijo Enrique Contreras, también sabe que aquí en Comando Diversión Night la pasamos súper bien, alegres y siempre contentos. Romina. Tres meses, ¿verdad? Tres meses ya cumplido hoy. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Comando Diversión Night. Que los cumplas feliz. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo son tres meses! Ya, Enrique Contreras nos ha cantado el feliz cumpleaños. ¡Qué bonito! Pues bueno, hoy día estamos de súper festejo, porque aparte de cumplir tres meses, hoy día también es el cumpleaños de director acá, de Comando Diversión Night. Entonces, también le deseamos un feliz y fuerte abrazo. Ok, entonces, unas palabras antes de decir, la familia es como la música, a veces notas altas, otras bajas, pero siempre es una hermosa canción. Sí, que sí, que sí. Y con ustedes, Enrique Contreras. Una hermosa canción que hay que disfrutarla siempre, ¿no? A toda la familia. Así que si tiene su familia delante de tuyo, acerca tuyo, abrazo, en la papá, que le diga cuánto lo ama. Enrique Contreras esta noche y... ¡Lleva buena para ti! Me estoy aferrando a ti, no lo dudo, me estoy aferrando tanto, que te agradezco que te has existido, que ya has existido, amor. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo, siento que vuelvo a vivir, en los momentos cuando estás conmigo, cuando estás conmigo. Y dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañen, dime tú, si te caso irreversible, porque a mí es imprescindible, que te piense más que ayer, porque eres parte de mí. Acomando Divertión hace otros meses, le decimos. Te siento parte de mí, pero dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañen, dime tú, si te caso irreversible, porque a mí es imprescindible. Pero dime tú, si es mi culpa que te extrañe, porque eres tú o ninguna, pero dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que te extrañe, porque sin duda alguna, te siento parte de mí. te sé mi culpa que te extrañe, ¿滿o doble, qué limitada, lo propone todo? si es mi culpa que te extrañe, ¿por qué te extraño? Música Pequenita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos de repito Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Como dice Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Si, si, si Quisiera tener alas para volar a tu lado Un día como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Como dice Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y esas palmas Abriendo camino llegó Enrique Contreras Uy, uy ¿Dónde están las mujeres? Solamente las mujeres con las palmas arriba Eso es Solamente las mujeres que son Mentirosas No la pueden bajar Enrique Contreras De madurez No vuelvas más Ya no te quiero ver Y yo tanto por tu querer Mentirosas Mentirosas Ustedes, ustedes, ahora Mentirosas No vuelvas más Nunca más Volviendo a mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosas Otra vez, vamos a ver Mentirosas Mentirosas No vuelvas más No vuelvas más A ti Nunca más A mi brazo Y la voltecita, la voltecita Las que no son mentirosas Ahora, ahora, ahora Mentirosas Mentirosas Mentira Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentira Cuando me decías Que si mi amor no eras feliz Mentira Te reías Y te burlabas De mi gran amor Mentira Y yo te creía Me destrozaste el corazón En tu mentira Y esto sigue en Comando Diversión Live Sí, sí, en vivo, en vivo Daña Logosia, doña Marcia ¡Ese! Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres Yo sé lo que más me quieres Tengo la camisa negra Y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé Y fue pura toda tu mentira De maldita malestar de la mía Que aquel día te conseguí Por beber del veneno Más lejos de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto 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 Y casi pierdo hasta mi cama Pero que camo, 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 baby Que yo te disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo te envuelvo y punto Ahí tengo la camisa negra Porque desde que yo tengo el alma Yo por ti termino la calma Y casi pierdo hasta mi calma Que yo te disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo te envuelvo y punto Así es, Enrique Un gusto tenerte aquí esta noche Así es, así es, Enrique Pero cuéntenos ¿A qué número lo pueden contactar Para que dé una presentación, un show En algún evento? Bueno, pueden contactarme directamente Al 0993 368 983 Ahí lo ponen en pantalla Si estamos en pantalla Chévere, chévere Ese número que está ahí Directamente con su amigo Enrique Contreras Si usted no le alcanza a anotar Puede, pues, buscar en YouTube A el cantante Enrique Contreras en YouTube Perdón, Enrique Contreras de Ecuador En YouTube Y ahí aparecerán muchos temas inéditos Como los que ya mismo voy a cantar Para que usted conozca parte de esta trayectoria No solamente de los anteriores temas Que he grabado con muchas agrupaciones Sino también los nuevos Como Juguito de Porojón O Cien a Pancho 12 Rosas Que grabé con una orquesta ecuatoriana También hace poco El año pasado Que, bueno, aquí la voy a ir presentando En este programa Porque es uno de los temas nuevos Que yo quiero presentar 12 Rosas Un cover De hace mucho tiempo atrás Pero que quedó bien bonito Así como Spanish Kiri Que lo canté Y lo grabé con Aguilés Orquesta Así es también 12 Rosas Pero ahora como solista, por supuesto, ¿no? Qué bien, qué bien Entonces estamos de por inicio Porque nos va a presentar Otro tema inédito suyo Claro que sí Pues estamos fascinados Porque no queremos de escuchar Así que ya saben, amigos Si no pudieron contactar O notar el número Lo pueden buscar De todas las maneras O filas Por Facebook Por YouTube Porque Como lo encuentran Como Enrique Contreras El cantante Enrique Contreras En YouTube También, perdón En Facebook En mi página oficial Usted le da un me gusta En el cantante Enrique Contreras En Facebook Así mismo en Instagram Y también pues También en TikTok También estoy así Como el cantante Enrique Contreras Con el número 3 al último Ya saben Enrique Contreras Siempre ahí al pie de todo ¿No? Entonces nosotros ya volvemos Con más de Comando Diversión 9 No se juegan amigos Porque tendremos más Más Mucho más Con Enrique Contreras Y con todo el elenco De Comando Diversión 9 No se vayan No se vayan Así es No se despeguen De la pantalla Comando Diversión 9 El Con Treras Sí No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Sí Ajá Ya estamos de vuelta Con más de Comando Diversión Y los senenales Al ritmo de Marcel Dance Rodi Ahora sí Muy bien Los chicos Están poniendo Sus movimientos Para que sepan Pero mire Que coordinaditos Están el día de hoy Han practicado Muy bien Muy bien Porque aquí La perseverancia Es lo que se logra Cada día Correcto ¿Qué opina usted? Así es Así es Porque los chicos Día a día Ellos ensañan Aquí practican Porque están mucho Aquí en Comando Diversión Nike Marcentan En tu academia Master Santi Este es el grupo de Marcentan Cada día Cada día Se demuestra más Aquí en la pista De composición Porque hoy cumplimos Tres meses Tres meses De estar en Facebook Live En el aire Romina Gracias chicos Gracias Muy bien Pues le comento Que ya los amigos Están comentando Están escribiendo Dice Saludos Para el productor Que la pase muy bien En su día Liliana Erbas Le desea lo mejor Y también Tita Maher Que bien Que bien Saludos también Desde México Más de salud Enrique Contreras Carito Bedoya Desde México Para Enrique Contreras Por supuesto Ya dice Enrique te queremos En México Por favor ven Así que por favor Carito Si usted quiere Enrique en México Contáctelo Contáctelo Porque él estaría dispuesto A ir hasta allá ¿Verdad? Así es Es el Romy Porque aquí tenemos El mejor programa Lo que es Comando Diversión Nike Que se transmite De 9 de la noche De lunes a viernes ¿No? Por supuesto Y es momento De llamar A los telecanes Hola Romina La chica la sigue ¿Se da cuenta? ¿Ellos me siguen? La chica quiere ir con ustedes ¿Se da cuenta? Chicas Es cierto Ustedes quieren venir conmigo Yo que les estaba Mandando con chilo Pero bueno Está bien Eso quiere decir Que ellas me aprecian No, no, no Yo soy legal Aquí Al que les tosa conmigo Viene a participar de verdad Ellos ¿Por qué no? Porque están en la escuelita De Comando Diversión Nike Como dice Master Sanz ¿No? Así que acá no hay nada Acá todo es legal Por mi lado Pero antes de hora Señores Y dice así Llegó la hora Llegó la diversión Llegó el momento De Comando Diversión Nike Nike Sí, porque llegó la hora De Comando Diversión Nike Quiero mandarle un saludo Muy especial Para mi directora Natalia Cico De la Escuela Esperanza Ferrazuto Gracias por todo el apoyo Y pues bueno Que se la aprecia Y se la quieren también ¿Qué bueno? Que bueno Aquí tenemos muchos saludos Ya mismo están Que estallan las redes Saludos Ya mismo comenzamos Con más saludos Romina Le voy a dar la oportunidad Que usted Comience con la chica Con las preguntas Muy bien A ver Ya escucharon Qué caballerosos El chelo ¿Verdad? Ok chicas Ustedes están preparadas Están dispuestas A ganar el día de hoy Muy bien Muy bien DJ DJ Ponme la musulita De sustento Les comento Que el día de hoy Tenemos Preguntas Con respuestas Cortas O sea No tienen opción De respuesta Ustedes ya la saben Y todo es referente Al programa Así que Re fácil Empezamos A través de ¿Qué red social Se transmite Comando Diversión Night? Hola ¿Qué días Y a qué hora Se transmite Comando Diversión Night? A las 10 ¿Dónde encontramos Los mejores desayunos De la ciudadela Marta de Roldós? De pocafé Mencione Tres concursos De Comando Diversión Night Segunda La pilla Juega la pilla ¿Qué servicios Ofrece Red Alert? Arreglar Las computadoras A ver Les doy Tres opciones A respuesta Servicio de telefonía Servicio de alarmas O servicio De reparación De computador Servicio de reparación De computador Entonces siempre Estuvieron seguras Desde el principio Muy bien Chicas Bravo ¿Cuál es el eslogan Del mejor programa De entretenimiento Familiar? Llegó la hora Llegó la diversión Llegó el momento De Comando Diversión Night Night ¿Ya escuchó? ¿Qué le parece El cielo? En este De las preguntas Pero bueno Chicos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué gusto Tenerlo aquí En lo que es Comando Diversión Night Así es Venimos con toda La energía En efecto Venimos recargados Este es el grupo De Comando Diversión Night A ver chicos Viene la primera pregunta También lo como dice Romina Son preguntas Sobre el programa ¿No? Ok Viene así ¿En qué mes y día Regresó el programa De entretenimiento De Comando Diversión Night? 16 de agosto 16 de septiembre O 16 de octubre A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué mes y día Regresó el programa De Comando Diversión Night? 16 de agosto 16 de septiembre O 16 de octubre 16 de septiembre Correcto Romina Romina Por favor Póngaseme acá Romina Por favor Quiero que modele ¿Cuál es la moda Que viste cada noche A la bella Romina? Moda Lígale Porque ya viste Gracias Romina Mencione los nombres De los nuevos Edecanes De Comando Diversión Night Micaela Roger Y Leonardo Qué bueno Qué bueno Con qué nombre Se lo conoce Al locutor Como el Máster Sánchez Como el Máster Sánchez Como el Máster Sánchez Como el Máster Sánchez Máster Sánchez Yo lo que me parece que viene el programa No, lo que pasa Treno, Treno 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 Estamos en 5.000 Lo que pasa es que Vamos a probar Porque es uno de los nuevos Edecanes Puede ser que de pronto Por ahí Puede que pase Aparte de que le soplan No copia bien Ay, le han dado dura a Leonardo Dice que no le han soplado Pero bueno Viene la siguiente pregunta chicos ¿Quién le da el toque musical Al programa de Comando Diversión Night? El DJ Vila ¿Cómo se llama el DJ? Sebastián El DJ Sebastián El Seba Es más conocido como Seba Seba, Seba Qué bien ¿Cuál es el hogar Del mejor programa de Comando Diversión Night? Llegó la hora Llegó la diversión Llegó el momento De Comando Diversión Night Qué bien Qué bueno Qué bueno Cuenta Romina Aquí los chicos Están un poco nerviosos Porque cumplimos 3 meses En el aire De Comando Diversión Night Por Facebook Live Yo creo que sí Están nerviosos Chicos Pocas de la fila Porque hoy día También pueden arrasar Las mujeres Así que Estén pendientes Aunque fueran regaladas Tienen que estar más atentos Así es Así es Romina Porque los chicos Dicen Que van a ganar A las chicas Por ahí entre ellos Ya no Y le ganamos a las chicas Pero se pusieron nerviosos No sé lo que les pasó Ya lo veremos En los siguientes momentos A ver Qué sucede Porque Ya regresamos Con más de Comando Diversión Night ¡Adiós! 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 Nos damos pasos Con Rogers ¡Atento, atento, atento! ¡Vamos, Marcel! ¡Tam! Con fuerza Con amigo Porque aquí está Marcel y Rogers ¡Sí, sí, sí! No te despegues Porque ya volvemos En esta Navidad Regala un rico y exquisito pan de Pascua De Donas Parkers Pásale en familia Comparte y reparte Es riquísimo Es de Donas Parkers Con frutas confitadas Pasas Y no Viene una práctica caja de regalo Para tu amigo secreto Personal especial O empleado Llama ya Y pide tu pan de Pascua Al 0992-128981 0992-128981 Pan de Pascua De Donas Parkers Así es, ya regresamos Ya estamos aquí Con más de comando Diversión Amigos, amigas Yo le tengo Una súper recomendación En este momento Porque Si quieres vestir elegante Quieres vestir guía Realzar tu figura Lo puedes hacer Con Modalía Lex Porque Modalía Lex Trae ustedes Los mejores trajes Las mejores prendas Para que puedas vestir Realmente linda Y lindo Porque también tenemos Sección de caballeros Puedes preguntar Por Modalía Lex Aquí en este momento Está saliendo La claqueta Para que anotes El número Anote el Whatsapp Y escribe Al Whatsapp De Modalía Lex O al Instagram Porque tenemos Super promociones Promociones de dos por una Así que ya sabes Viste la una Viste la otra Y todas quedan contentas Pero Viste a tu mamá Viste a tu hermana Viste a tu prima No pienses mal Ya lo veo Amos El Santi Que usted me estaba riendo Por ahí Correcto Correcto Porque si Visto a la una Visto a la otra Porque no Visto a la tercera Pero todos que sean familias Si no Romy Por supuesto Por supuesto Que no me le tengan en casa Así que como pueden ver Tenemos diferentes modelos Para todo tipo de ocasión ¿Sabes Máster? Te ve Para que le lleve A su amada esposa Así que puede ir a consultar Ramón, Daniel y Alex Las mejores promociones Porque no se puede perder Tenemos promoción De dos por una Lleva tus prendas El precio de uno solo Como digo Dos prendas El precio de uno solo Dos prendas Dos prendas Entonces me voy en este momento Corriendo a Llea Lex Porque si visto a una Visto a la otra Visto a mi amada esposa En moda Llea Lex Por supuesto Por supuesto amigos Ya saben Aquí están apareciendo Los números Los números Para que puedan escribir Al Whatsapp Al Instagram Para que puedan Regalarme un obsequio Tan lindo Así que ya saben Enrique Para que le pueda también Comprar una linda prenda De moda Llea Lex A su prometida Correcto Que bella Romy Romy Tengo una pregunta ¿Y usted Es una princesa? ¿Es una reina? Por supuesto Yo soy la reina De mi hogar Y de comando Y de diversión Y de todas las continas Porque la veo Que está como Frozen Toda una bella princesa Muy bien Muy bien Voy a tenerlo presente Porque voy a interpretar Quizás la canción de Frozen Correcto Pero muy bien Eso será para otra ocasión Ya volvemos amigos No se muevan No se muevan Porque esto es solo un ratito Ya venimos con más De comando Diversión May eso la quiero pa que ella me quiera que no digas que no que no que no que no que no que no que la toquisa lo que lo que lo que lo que lo que le rebote bote 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 por eso la quiero para que ella me quiera no tengo un marco he cruzado el mar he subido el río por usted me he buscado mis líos quiero que me abracen bogota en la noche hay frío y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormido necesito alguien para conversar necesito alguien para reír y alguien para llorar alguien que toma mucho alguien que salga a rompear para quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar quiero una chica quiero una mujer que sea muy especial quiero nada más que me sepa y por supuesto que se sepa maniado bailando ella te hipnotiza el cuello te agarra ahí estamos ahí estamos solo quería saber si estaban atentos a mis palabras pero ya estamos de regreso con más de comandos de y que tenemos ahora máster santi tenemos el segmento que le gusta el segmento de los segmentos que adoran a él le encanta este segmento de comelona teniendo también a él pero yo dije que aquí la reina de la comelona es Micaela que a ella nadie la vence cada grupo tiene su fuerte ¿verdad? así es cada grupo tiene su fuerte vamos a ver que pasa en los dedicanes o que grupo va a pasar primero ¿el de las chicas o de los varones? los dos juntos un representante por cada grupo ya está la dupla dinamita el clásico de comando diversión Micaela y Marcel Dan Romy yo le veo a usted Micaela por detrás de cámaras usted me dijo pero por favor háganos elegir pero usted ya estaba decidida que venía a participar por ese juego ¿verdad? hace rato ya estaba yo para jugar ya escuchó entonces teniente y felices más que se dan ante las palabras de Micaela ¿la verdad también le faltó? ay, aterrá también dice pero vamos a ver qué es lo que sucede acá entre estos dos porque la vez anterior le ganó Micaela a Marcel claro, la única diferencia es que en ese momento lo van a hacer de pie yo recuerdo que la ocasión pasada fue sentado así es, así es y fue una técnica increíble la que utilizó Micaela para poderle ganar a Marcelo ay, pero ahora sí yo quiero ver qué tipo de técnica utilizan los nuevos chicos para que puedan hacer este concurso pero teniente teniente dígalo máster, dígalo, dígalo le cuento que aquí lo que debe deprimar es el buen comportamiento el compañerismo porque el que se pica pierde el que se pica pierde muy bien chicos entonces ya saben tienen que poner en práctica esas expresiones faciales para poder ganar es cuestión de expresarse bien con el rostro ¿estamos listos? me pone la música de competencia me alista el cronómetro ya ya está listo máster el cronómetro correcto se alista muchachos Micaela, Marcelo y esto empieza la cuenta de 1, 2, 3 ahora vamos viendo como que Marcelo ha agregado algunas expresiones faciales a este a este concurso pero vamos a ver Micaela cómo le va ay, ay, ay tiene una dificultad pero ahí va Micaela ya casi, casi lo logró Marcel el primero el primero en comerse la galleta vamos a ver otra vez 20 segundos 20 segundos 20 segundos muchachos y recién una galleta más expresiones faciales demuestre más así cuando la mamá le manda a hacer algo y ustedes le ponen esa cara fea 30 segundos 20 segundos Micaela Micaela va adelante con una galleta vamos a ver Marcel Dan ya va por la segunda ¿qué pasó? 5 4 3 ¡ay, ay, ay! ¡tiempo! 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 es evidente es evidente quien ha venido con todas las ganas de ganar de pie sentada ¿qué más le podemos poner para ver si sigue ganando? le vamos a designar como la reina de este juego ya vimos que ella lo hace excelente la reina de la galleta la reina de la galleta y las expresiones faciales máster teniente le cuento que yo creo que en este clásico Micaela se la gana lo ha cogido como a hijo a Marcel Dan ¿qué opina usted? lo ha visto que Micaela tiene algunas expresiones faciales que la veía así haciendo las muecas y con esa técnica ella pudo llevar su galleta de la frente a su boca usted lo dijo y lo logró Micaela ¿quién iba a perder? no es el tema ¿quién iba a perder? ¿quién iba a perder? lo llevamos Marcel ¿que no se roguen? y eso que se me cayó ah, el mal de producción ah, ya voy espérame ya voy hoy no lo mírenlo ¿eh? no quiere dar más explicaciones una pregunta para Mica una pregunta para Mica el que se pica pierde el que se pica pierde muy bien muchachos muy bien entonces otro juego que rezaron las chicas vamos a ver yo creo que esta noche de las chicas ¿qué pasará? ¿qué va a pasar? no se desvengan amigos no se muevan así es no se muevan porque nosotros ya regresamos con más de Comando Diversión Mice Luis Enrique Sánchez Más conocido como Les regresa más enamorado que nunca con su nuevo single Dile que ahora soy yo de que quieres enamorarte y el que sale soy yo soy yo el que te enamoro soy yo soy yo lees búsquelo y comparte en las principales redes sociales Dile te perdió ajá 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 Dicen las malas lenguas, tienen todos los hombres, casi la mayoría toman darinas. Y algunas no se lo ordenan, te gritan y acá te venan, o buscan hacerte pito en cada esquina. Yo no tengo este problema, la mía me respeta, no le aguanto mucho paro, así soy yo. Cuando ella me pide algo, nunca se me pone brava, porque la última palabra la tengo yo. Tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que trapear, tienes que cocinar, yo le hago lo que quiera, cuantas veces lo requiera, para que vea como soy. Porque si no, no se na pancho, no se na pancho, toda troncuda se mira de espalda y no se na pancho. No se na pancho, no se na pancho, toda troncuda se mira de espalda y no se na pancho. Dicen las malas lenguas, quieren todos los hombres, casi la mayoría toman darinas. Y algunas no se lo ordenan, te gritan y acá te pegan, o buscan hacerte pito en cada esquina. Yo no tengo este problema, la mía me respeta, no le aguanto mucho paro, así soy yo. Cuando ella me pide algo, nunca se me pone brava, porque la última palabra la tengo yo. Tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que trapear, tienes que cocinar, yo le hago lo que quiera, cuantas veces lo requiera, para que vea como soy. Porque si no, no se na pancho, no se na pancho, toda troncuda se mira de espalda y no se na pancho. No se na pancho, no se na pancho, toda troncuda se mira de espalda y no se na pancho. No se na pancho, no se na pancho, no se na pancho. No se na pancho, no se na pancho, toda troncuda se mira de espalda y no se na pancho. No se na pancho, no se na pancho, toda troncuda se mira de espalda y no se na pancho, toda troncuda se mira de espalda y no se na pancho. Que dice que él, que usted es su inspiración y que desea un consejo de usted, que puede hacer, porque él desea emprender en este camino de la música. Bueno, tiene que primero saber si tiene talento, si no tiene talento es por gusto que estudie. Que directo, ah. Si, así es directo. Bueno, esto, aquí a Brice Paso es muy difícil, sin embargo, pues si usted tiene el talento, hágalo y siga sus ideales, siga sus sueños, persígalo como sea, como de lugar, pero esfuércese siempre en estudiar, porque eso es lo primordial. Muy bien, muy bien, pero recuérdenos y recuérdenles a los amigos presentes cómo lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Me encuentro facilito, facilito. Usted pone Enrique Contreras de Ecuador en YouTube y si no busca en Facebook, el cantante Enrique Contreras. Enrique Contreras de Ecuador en YouTube o si no en Facebook, el cantante Enrique Contreras, ahí verá mis números y se lo digo, si es lo que no alcanza, por si acaso copiarlo. 0993-368-9813. Muy fácil. 0993-368-9813. Directamente con su amigo Enrique Contreras. Muy bien, amigos, así que ya escucharon, no se pueden perder la oportunidad de ponerse en contacto con Enrique Contreras y disfrutar de su talento, de su música, que es nuestro ecuatoriano 100%. Apoyándolo nuestro, apoyándolo nuestro. Muy bien, entonces, ya regresamos, ya volvemos. No se despeguen, porque esto es Comando Diversión Night. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Ya vieron amigos, esto fue un abrir y cerrar de ojos porque aquí venimos súper súper rápido, pero ahorita le tengo una recomendación porque por aquí viene el teniente, teniente venga. Así es Romina, pero mire que delicioso lo que traigo acá para que la gente lo vea y lo diga. ¡Qué delicia el pan de Pascua de Donas Parker! Así es Romina, rico pan de Pascua con fruta confitada, rico sabor, exquisita, exquisitos olores, así es, pan de Pascua de Donas Parker. Ya saben amigos, Romina Digital para que ustedes puedan compartir y repartir el pan de Pascua de Donas Parker. Aquí aquí llegué, ya voy contando los panes de Donas Parker, pero el patrillo es un parque, siempre uno lleva Donas Parker a cualquier parte, ¿ah? Y el mío es un parque, 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 el mío es un parque. Así es, uno por cinco dólares y tres por diez, tres por diez, ¿qué les parece esa promoción, muchachos? ¡Excelente, excelente! Por eso aquí me voy a darme otro pan de Pascua que está aquí, ya me la vengo llevando. ¡Increíble! Usted ha venido como Papá Noel, súper regalón, tres panes de Pascua por diez dólares, hasta yo quisiera esa súper promoción. Le cuento que no llevo a mi casa y ya no tengo pan de Pascua. ¿En serio, por qué? En medio camino me lo van quitando porque Donas Parker con este pan de Pascua, son excelentes. ¡Qué delicia! Yo no puedo esperar más. ¿Cuál es el número? Por favor, ustedes saben el contacto para poder escribir, llamar con Donas Parker. Así es, así es, el 0992-12-89-81. 0992-12-89-81. Así que ya saben amigos, comparte y reparte con Donas Parker, el súper pan de Pascua. Así es, así es, rico y exquisito pan de Pascua con fruta confitada para esta fiesta y lo disfrute con su familia, con sus seres queridos. Muy bien, queridos. Muy bien, porque... Ya, Romina, por favor, déjame la voz de llamar. Yo le hago el honor que se acerque a Enrique Contreras porque le vamos a obsequiar un delicioso pan de Pascua de Donas Parker. Ok, Enrique Contreras, venga, en este momento Enrique Contreras, que bien, bien, venga, Enrique, venga. Este cargamento es tuyo, Enrique Contreras. Vamos a montar la luna y el sol. Así es, Enrique. Enrique Contreras, feliz y contento con sus pan de Pascua. Muchas gracias, yo sé que esto es de Parker, ¿verdad? Por supuesto. Por favor, ahí. Yo te los recomiendo, no solamente hacen esto, hacen unas ricas donas. Que, por favor, si acaso tienen unas donas, también me las llevo. Sí, riquísimas, se los aseguro. Así que cuando vean esta marca, si la enfocaron ahí, la enfocaron bien, sí, ¿verdad? Parker, pues, hay calidad. Y, pues, mucha sabrosura en lo que hacen. De verdad que sí. Así es, Enrique, Donas Parker. Pero que usted no le vaya a combinar con Donas Parker y reparte, reparte con Donas Parker. Enrique se va con dos partes de Donas Parker. Qué delicia, ahora que Enrique se ha ido, yo voy a hacer el mío, ¿ah, teniente? Voy a hacer mi pedido. Así es, no se olviden de hacer los pedidos al número al 0992-1289-81. Para que siguen estos ricos y fabulosos pan de pasta con frutas confitadas. Entonces, muchachos, nosotros ya regresamos con más de... ¡Comando Diversión Night! En esta Navidad, regala un rico y exquisito pan de Pascua de Donas Parker. Pásale en familia, comparte y reparte. Es riquísimo. Es de Donas Parker. Con frutas confitadas, pasas, higo, viene una práctica caja de regalo. Para tu amigo secreto, personal especial o empleado, llama ya y pide tu pan de Pascua al 0992-1289-81. 0992-1289-81. Pan de Pascua de Donas Parker. Si escucha, si escucha, compañero, si escucha. Yo si lo escucho, yo si lo escucho. Porque es el cumpleaños de... Mr. Mr. Parker, el productor de Comando Diversión Night. Así es, así es, el creador, el mentalizador de Comando Diversión Night. Así es, así es, viene, bolita, en este momento viene Karol Night. Con la sorpresa que tenemos al productor Mr. Parker. Por supuesto, vamos a llamarlo, que venga, que venga Mr. Parker. Aquí la producción se ha encargado también de encontrar una torta de acuerdo a sus gustos. ¿Ah, productor? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los chicos, voy a tomar la diversión. Los tengo todos en mi corazón. Gracias, Enrique, por tu presencia aquí en estos tres meses de Comando Diversión. Un gran honor que estén compartiendo con nosotros esta noche, estos tres meses. Y vamos para largo, Dios mediante, ¿no? Ok, productor, de parte de todo el elenco de Comando Diversión Night, muchas bendiciones. Que siguen teniendo muchos años más. Y este pequeño regalito de parte de toda la familia que hacemos Comando Diversión Night. Bueno, muchas gracias, sí. De mi parte, espero que le haya pasado súper bonito, que siga cumpliendo muchos años de vida más. Y que Dios me lo bendiga de largo. Gracias, Dios puede ser recibido la felicidad de todos mis amigos. Y que Dios me lo bendiga de todo el elenco de la familia que hacemos Comando Diversión Night. Gracias, Dios me lo bendiga de todo el elenco de la familia que hacemos Comando Diversión Night. Vamos, que este momento está la belleza presente. Vamos, vamos, el saludo de cumpleaños, vamos. Porque sabes que no tengo más. Como no se puede soplar, vamos a hacer un fin. El deseo es que sigamos con el ángel para el éxito de la familia que hacemos Comando Diversión Night. Se fue con toda la vela. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Sigan mis sintonías. Esto va para adelante. Un abrazo para todos. Se los quiero. Y gracias a todos los que me enviaron el saludo de cumpleaños. Muy bien, gracias a ustedes por ser el mentalizador de esta idea, de este proyecto que se ha llevado a cabo. Chicos. Por supuesto de mi parte muchas bendiciones. Aparte de ser el productor es mi padre. Un padre increíble. Que lo amo mucho. Y que siga cumpliendo muchos años más de vida. A ver, Karolai. Karolai, vamos. Saludos también para el productor que es su papá. Te llamamos Karolai. Que espero que le doy gracias a Dios por todavía tenerlo conmigo. Cumpliendo años más. Estar todos juntos. Y bendiciones. Que lo amo mucho. Y que siga conmigo. Y todos juntos como familia. Celos, celos. Cuénteme, cuénteme Master. También aquí de parte de Master Tati en la locución en off. Le deseo éxitos y bendiciones en su vida. Y que todos sus sueños, anhelos, siempre se cumplan. ¡Felicitaciones, Mr. Parker! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, Master Tati. A todos los que están detrás de cámara. Que también se los quiere mucho. Gracias por su... Bueno, este... Aquí la asistente, la asistente de producción, también le dice feliz cumpleaños. Unas palabritas desea decirles. Chicos, buenas noches. Hermano, aparte de trabajar juntos, eres mi hermano. Hemos estado en las buenas y en las malas. Somos familia. Como dice una canción de Piscinela, hermanos en los buenos y en los malos. Quiero decirte un feliz cumpleaños de todo corazón. Todos los que estamos aquí, familia, amigos, como Enrique Contreras, son los que en verdad te queremos y te amamos. Teníamos una visita en especial que no pudo venir. Hay una niña, una hija, la tuya, que te adora mucho. Pero quizás mañana tendrás la sorpresa de ellas. No te voy a decir porque después de sorpresa. Quiero darte la bendición desde lo alto. Pues mi madre sé que te está bendiciendo. Y Dios te bendiga. Y a todos los chicos, gracias por apoyar, por estar con nosotros en este que ya no es un proyecto, sino un hecho. Y ya me está quitando el micrófono del pase. Y a todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que se han hecho presentes. Ok, saludos, saludos para todos los amigos que nos están escribiendo, deseándole un feliz cumpleaños para usted. Como Marjorie Chaverro, le desea feliz cumpleaños, Mr. Parker. Y también de parte de Bermely y Sofía. Un beso y saludos inmensos. Muchas gracias a esos saludos ahí a través de la distancia. Un abrazo. Los quiero mucho también. Chicos, ¿tienes el álbum productor? Unas palabritas. Le deseo todo lo mejor del mundo, que el Altísimo lo siga bendiciendo y que el proyecto vaya de largo. Igualmente que siga cumpliendo muchos años más de vida. Y toda su producción interna le desea un feliz cumpleaños. Dice que está presente y que siempre lo tiene en su mente. Grupo Real Air. Miquela, unas palabritas. Bueno, yo le deseo lo mejor, que la haya pasado súper bien hoy día, que Dios le bendiga y que siga cumpliendo muchos años más de vida junto a su familia. Unas felicitaciones al Mr. Parker por el proyecto, que cada día crece más, que se ha formado aquí un vínculo y por eso estamos aquí celebrándolo con él, que se lo quiere bastante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Pero mi caballito no responde, y un buen amigo me supo aconsejar Escucha con atención, lo que te voy a indicar, si quieres un caballito, un juguito debes dar Juguito de borojo, juguito de borojo, juguito de borojo y el caballito se paró Juguito de borojo, juguito de borojo, juguito de borojo y el caballito se paró Sí, saludos a Mr. Parker, cumpleaños más, ¡viva cumpleañero! Esa es, Comando Diversión Night, y Enrique Concrera La historia que les canto mis amigos, es una historia de un tipo muy normal Que piensa un poquito pura sangre, pero que un día lo hizo quedar mal Resulta que se fue pa' la sabana, con una amiga para sigalopar Y estando en la sabana el caballito, no le camina, oiga, no se pudo parar Escucha con atención, lo que te voy a indicar, si quieres un caballito, un juguito debes dar Juguito de borojo, juguito de borojo, juguito de borojo y el caballito se paró Juguito de borojo, juguito de borojo, juguito de borojo y el caballito se paró ¡Ay! Eso es, otra de las nuevas canciones inéditas Este se llama Pancito Mojado Sube a la maestra un poquito la pista, ¿sí? Como estamos en vivo no importa Eso es, más, más, eso es, Comando Diversión Pero qué placer tan rico, aquel el que siento yo, cuando estoy desayunando mi pancito mojador Pero qué placer tan rico, aquel el que siento yo, cuando estoy desayunando mi pancito mojador Porque lo tengo bien duro y lo meto despacito, lo muevo de arriba abajo y lo saco mojadito Porque lo tengo bien duro y lo meto despacito, lo muevo de arriba abajo y lo saco mojadito ¡Ay! Mojalo un poquito, que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear ¡Ay! Mojalo un poquito, que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear ¡Eso es! ¡Sí! Una de las nuevas temas inéditos El señor Daniela Bancadelo Y la voz de Enrique Contreras Aquí en Comando Diversión Night ¡Pancito Mojado! ¡Epa! ¡Sí! Mi novia se pone inquieta cuando la invito a comer Aquel pancito mojado que loca la va a volver Mi novia se pone inquieta cuando la invito a comer Aquel pancito mojado que loca la va a volver Porque lo lleva a su boca y lo chupa despacito Lo mueve de arriba abajo y dice papi está rico Porque lo lleva a su boca Y lo chupa despacito Lo mueve de arriba abajo y dice papi está rico ¡Ay! Mojale un poquito, que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear ¡Ay! Mojale un poquito, que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear Este es otro de los temas nuevos que grabé con... ¡Esto es otro de los temas nuevos que grabé con... ¡Esto es otro de los temas nuevos que grabé con... ¡Esto es otro de los temas nuevos que grabé con... Y enrique Contreras, aquí en Comando Diversión ¡Esto es otro de los temas nuevos que grabé con... ¡Esto es otro de los temas nuevos que grabé con... ¡Esto es otro de los temas nuevos que grabé con... ¡No puede Fantasy Torea! Si te sientes lo mismo por mí, perdóname, si no sé qué hacer ¡Epa! ¡Terror es más! ¡Bien! 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 Y solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Y piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son dos herros que me lloran por mí Son dos herros que me gritan Y cada una significa un ver llorándote Son dos herros que hablarán de ti El gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer Eso es ¿Qué vieron esos tres meses? ¿Qué vieron esos tres meses? Adivina quién acaba de llegar Yo por hierbabuena Con este nuevo baile Que es el ziki, 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 ziki Tengo la danza que va a alborotar Ven me encando el cuerpo hasta hacerlo derribar Quiero verte a ti moviendo ¿Qué vieron esos tres meses?